Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un pollo en salsa negra. Es un pollo que vamos a guisar en una salsa extraordinaria, agridulce, que rebosa los sentidos, de verdad. Es una versión simple, sencilla, de un plato que ya elabore anteriormente, de origen venezolano, que es el asado negro. Y queda extraordinariamente delicioso también. Sirve para las fiestas de Navidad, sirve para cualquier época del año, para cualquier momento especial. Presentamos un plato así como ese y va a ser un éxito total. Por eso, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Un kilo y medio de pollo, cortadito en trocitos pequeños. Si quieren retirarle la piel, pueden retirarle la piel. Si quieren dejarlo con su piel, pueden dejarlo con su piel. Es indiferente. Una cebolla grande o dos cebollas medianas, cortadas en trocitos pequeñitos. Seis dientes de ajo machacados. Cuatro ajís dulces o medio pimentón, bien cortaditos. La gente de Venezuela seguramente usará los ajís, pero se puede usar pimentón, pimiento, que el resultado es el mismo. Una taza de vino blanco. Utilicen el vino que se utiliza para culinaria, porque es más económico que el vino normal. Cualquiera de ellos sirve para esta receta. Eso es igual a 250 mililitros, un cuarto de litro. Cuatro cucharadas de azúcar, dos cucharadas de salsa inglesa, una cucharada de mostaza, una pastilla de caldo de pollo y sal al gusto para completar. O si prefiere, puede usar solamente sal al gusto. Aceite al gusto, el que necesiten, el que quieran utilizar. Pimienta negra al gusto. Utilizaremos tal vez media cucharadita. Voy a comenzar condimentando el pollo. Entonces lo voy a pasar a este bol más grande, para poder entonces agregarle los condimentos. En trocitos pequeñitos, así. Vamos a condimentar el pollo. Entonces al pollo yo le voy a agregar la mostaza. Ahora voy a limpiar la cuchara con un trocito de pollo. Vamos a agregarle la salsa inglesa. Le agregamos los dientes de ajo machacados. Voy a agregarle un poquitito de sal. Un poquitito de pimienta. Ahora voy a darle vuelta. Lo voy a hacer con la mano, porque es la mejor forma de hacerlo. Y ahora vamos a dejar nuestro pollo ahí, y vamos a comenzar a preparar la salsa, para después agregarle el pollo. Que así se va macerando. En un caldero mediano, o en un wok, o en una sartén honda, vamos a agregar un poco de aceite. Y vamos a ponerlo a calentar a fuego alto. Y una vez que ya comience a calentar, vamos a agregarle el azúcar. Vamos a esparcirlo en el aceite, y ahora vamos a dejar que el azúcar cambie de color, que se ponga así un poco oscuro, que comience a caramelizar. Siempre a fuego alto. Dense cuenta que ya comienza a cambiar de color. Vamos a irlo mezclando así. Ahora que tenemos nuestro caramelo hecho, vamos a agregar los trozos de pollo. Bajamos un poco el fuego, mientras agregamos el pollo, porque así no va a saltar tanto, y ustedes no se van a quemar. Ahora vamos a mezclar esto, para caramelizar nuestro pollo. Y vamos a subir nuevamente, la intensidad del fuego, porque necesitamos que el pollo se caramelice, y se selle, muy bien sellado por fuera, ok. Miren que belleza de pollo, que les parece. Vamos a dejarlo sofreír así un poco, para que se selle, y agarre ese color fantástico. Y ahora que vemos que el pollo ya agarró así este color, vamos a agregarle la cebolla cortadita. Y el pimentón, pimiento cortadito, o los ajís dulces, las personas que estén agregando ají dulce. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Vamos a dejar ahora esto sofreír, hasta que la cebolla se ablande. Ahora que ya vemos que la cebolla se ablandó. Esto está muy bien encaminado. Voy a agregarle la pastilla de caldo de pollo. Si quieren agregarle la pastilla, se la agregan. Si no quieren, agreguenle sal al gusto, y ya está. Y voy a agregarle la taza de vino blanco. Vamos a mezclar esto muy bien, muy bien. Y ahora que ya agregamos todos los ingredientes, ¿verdad? Si ustedes tienen una tapa, tapen la sartén, así como yo lo voy a hacer. Vamos a bajar el fuego, y lo ponemos en fuego medio-bajo. Y vamos a dejar que cocine. Venimos siempre a ver cómo está, le damos una vuelta. Y lo vamos a dejar cocinar por lo menos una media hora, para que el pollo se ponga bien blandito, bien jugoso, y bien delicioso, con el sabor de todos esos ingredientes que le agregamos a esa salsa. Esto debe llevarnos más o menos unos 40 minutos, a lo sumo. Pasado un cuarto de hora, vamos a ver cómo esto está. Miren esta belleza. Miren este color. Y el olor huele que alimenta. Vamos a dejarlas cocinar 15 minutos más. A fuego medio-bajo. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, esto ya tiene media hora cocinando. Miren esta belleza. Tiene media hora cocinando desde el momento en que le agregue el vino blanco. Les comento que si ustedes no le quieren agregar vino, pueden agregarle simplemente agua. Voy a dejarla cocinar 10 minutos destapada, para que la salsa se espese un poquito y estará listo. Lo dejé 10 minutos. Lo que quiere decir que este pollo tiene 40 minutos cocinándose. El tiempo perfecto para hacer esta delicia. Este pollo está listo en su salsita negra. En este momento ustedes lo prueban y rectifican la sal. Si ven que les falta sal, le agregan más sal. Le agregan un toquecito de pimienta más si les gusta, etc. Está listo el pollo, voy a apagar la cocina. Este pollo lo voy a acompañar con arroz blanco y tajadas con queso. Tajadas es plátano frito con queso. Es como se usa en Venezuela. Este es un plato típicamente venezolano y es así que lo voy a servir. Ustedes si quieren lo pueden acompañar con ensalada o solamente con el arroz o pueden acompañarlo como ustedes quieran porque de todas las formas es delicioso. Voy a hacer un plato para que ustedes vean que cosa tan linda. ¡Gracias! Aquí tenemos nuestro plato listo. Un plato fabuloso de pollo en salsa negra. Plato venezolano. Para la noche de navidad. Para la noche de año nuevo. Una delicia de verdad. Muy fácil de hacer. No necesitamos horno para hacer esta delicia. Y tenemos esta belleza de plato. Yo les invito a que lo preparen. Yo estoy segura que les va a encantar. Y yo ahora voy a almorzar con mi esposo para probar esta delicia. Así que si me quieren acompañar, vamos a comer. Bueno, vamos a probar el pollo en salsa negra. Él va a dar el control de calidad. Como siempre, tengo que darle mi control de calidad. Por dios, esto está exquisito. Es demasiado bueno, de verdad. Ustedes tienen que preparar esto. Porque en cualquier época del año es fabuloso, de verdad. Que salsa tan buena esta. Espero que lo preparen, porque les va a fascinar. ¿Cierto? Es demasiado bueno, realmente. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Debajo del video en la descripción, yo les dejo la receta escrita para que la copien y preparen esta delicia así. Dejen sus comentarios. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Y lo más importante, preparen esto. Es que está mundial, de verdad. Exquisito. Sin palabras. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chao.